Ando por ahí, con los de siempre un flow cabrón Dando vuelta en un maquinón, cristales G5 en un capsulón Y desde que salí, no quieren repetir Pero ando en otra, baby, ya me fui Y ahora ando por ahí, con los de siempre un flow cabrón Dando vuelta en un maquinón, cristales G5 en un capsulón Y ando por ahí, con los de siempre un flow cabrón Dando vuelta en un maquinón, cristales G5 en un capsulón Y la baba está G5, baby, pa' adentro no se ve Podemos bellaquear, también podemos prender Yo te quiero esposar, como si fuera un cuartel Un Airbnb, ya nos vamos pa' un hotel Donde quieras te como Pa' caparnos tú dime cómo Dime si somos o no somos A ninguno perdono Este booty se va atreendo en eso sin darle bromo Hasta abajo desde los dieciséis Desde chamaquita rompiendo la ley El de me explotao, pero es que no hay break Nos comimos hoy, mañana replay Hasta abajo desde los dieciséis Desde chamaquita rompiendo la ley El de me explotao, pero es que no hay break Nos comimos hoy, mañana replay Y ando por ahí, con los de siempre un flow cabrón Dando vuelta en un maquinón, cristales G5 en un capsulón Ando por ahí, con los de siempre un flow cabrón Dando vuelta en un maquinón, cristales G5 en un capsulón Me aburrí de la jupeta y saqué un maquinón Que cuando lo acelero sienten la presión Bellaquita de profesión, puesta pa'l problemón Mis diablas andan todas de misión Ando en un Lamborghini que la alfombra dice diablo Pa' arriba la puerta si la abro, baby Compararme con la que sea, yo la pasto Hijo, va a ser millonario desde el pasto De mi baby ninguna le baja La Jordan nueva te caja Y la cuenta nadie me la paga Te gustan como yo, no te hagas Hasta abajo desde los dieciséis Desde chamaquita rompiendo la ley Me tiran pero es que no hay break Nos conocimos hoy, mañana replay Hasta abajo desde los dieciséis Desde chamaquita rompiendo la ley Desde me explotado pero es que no hay break Nos comimos hoy, mañana replay La verdadera bichota, papi Y la tóxica Ya tú sabes Karol G Con Mariah Ey, cuidao Que venimos por ahí Con un flow bien cabrón Es Mariah Es Mariah Es Mariah Es Mariah Se nota cuando me ve Ahí donde no has llegado Sabes que yo te llevaré Y dime que quieres beber Es que tú eres mi bebé Y de nosotros quién va a hablar Si no nos dejamos ver Y a veces es dolce A veces vulgar Y cuando te lo quito Después de los parties Las copas de vino Las libras de Mari Tú estás bien suelta Yo de safari Tú me ves el culo fenomenal Pa' yo devorarte como animal Si no te has venido Yo te voy a esperar En mi cama Y lo voy a celebrar Baby, a ti no me opongo Y siempre te lo pongo Y si tú me tiras Vamos a nadar el hondo Si por mí te lo pongo De septiembre hasta agosto A mí sin cojones Lo que digan tus amigas Ya yo me enteré Se nota cuando me ve Ahí donde no has llegado Sabes que yo te llevaré Y dime que quieres beber Es que tú eres mi bebé Y de nosotros quién va a hablar Si no, no te vamos ver Mami, me tienes buqueado Si, si fuera la gurú Me tuvieses parqueado Dando vueltas por condado Contigo siempre arrebatado Tú no eres mi señora Pero toma cinco mil Gástalo en Sephora Libutón ya no compra en Pandora Como piercing a los hombres perfora Eh Hace tiempo le rompieron el cora Estudiosa, puesta pa' ser doctora Pero Le gustan los títeres William de Motora Yo estoy pa' ti las 24 horas Baby, a ti no me pongo Y siempre te lo pongo Y si tú me tiras Vamos a nadarlo hondo Si por mí te lo pongo De septiembre hasta agosto Y a mis cinco gojones lo que digan tu amiga Ya yo me interesa No está cuando me veo Ay, donde no has llegado Sabes que yo te llevaré Y dime qué quieres beber Es que tú eres mi bebé Y de nosotros ¿Quién va a hablar? Si no nos dejamos ver Yo se estorce a ese pulgar Y cuando te lo quito Después de los parties Las copas de vino Las libras de mar Y tú estás bien suelta Yo de esa party Tú me ves el culo Fenomenal Hoy yo debo orarte como animal Si no te has venido Yo debo esperar En mi camino Lo voy a celebrar Háblame de ti Cómo tú estás Quisiera verte En una foto te vi Y me dieron ganas De comerte Sé que al igual que yo En el amor No has tenido suerte Pero me matan las ganas De verte La curiosidad Me mata y no aguanto Ya te quiero tener Solo dime cuándo Es que tú y yo Muy bien sabemos Que es diferente Cuando nos comemos Ella es curiosa Una nena estudiosa A la otra ya la tiene furiosa La bañera Ella la pone espumosa Yo la juego Y se la dejo jugosa Posa Yo la retrato Y le pongo la esposa Marihuana de flores Ella no quiere rosa Si no se lo hago En la cabaña En la carroza Te ves hermosa A mí me dio con verte Pero de frente Pero de frente Yo sé que eres diferente Yo chequeé su pediente Y no tiene antecedentes Que viento Ve tu mirada No miente Ya más si te caliento Y yo sigo aquí Tú siempre pasas Por mi mente Hablarte no me atreví Sé que conmigo No pueden verte Y se dice por ahí Lo que nos mata Te hace más fuerte Si vuelvo a nacer Se volvería a conocerte La curiosidad Me mata y no aguanto Ya te quiero tener Solo dime cuándo Es que tú y yo muy bien sabemos Que es diferente Cuando nos comemos Daría lo que fuera Por verte de nuevo Tranquila Nadie tiene que enterarse Y no quiero envolverme Pero contigo me atrevo Hace tiempo Tengo ganas de tocarte Y es que tu arrebato Me tiene loco Y cuando veo tu foto Me desenfoco Dicen que te loco Lo de nosotros Y no saben lo que pasa Cuando te toco Y quiero repetir Encima de mí Quiero volverte a sentir Contigo la pese Cabrón No te voy a mentir La curiosidad Me mata y no aguanto Ya te quiero tener Solo dime cuándo Oye Es que tú y yo muy bien sabemos Que es diferente Cuando nos comemos Yeah, 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 yeah Yeah, yeah La voz favorita, baby Yeah, you willy Yeah, you willy Mike Towers Dímelo, cero Yes, yeah Yes, yeah Lelo, ya sí Flow music Dynamic record Oh, oh, oh Oh, oh, oh Yeah, yeah Salsa mic Ooh, Yeah Ooh, yeah Sound music Yeah, yeah, yeah Eh Resaca, sácame de la cabeza Por culpa de la cerveza Ya no me acuerdo de nada Que resaca, sácame de la cabeza Que anoche me besa y besa Ella apareció en mi cama y no me acuerdo Amanecí medio mareado en la mano una Jose Cuervo Con lo que ella tiene yo ya me hubiera casado Todo el cuarto está apagado y yo estoy que la despierto Pa' ver lo que hace con esos labios colorados Cargo tremenda reza, caca, caca Seguro igual que yo estaba desacatada Amaneció acostada en mi cama Aunque no recuerdo ni cómo se llama Yeah, empecemos otra vez desde cero Parece que lo hicimos pero pa' mí es el primero Nijo dime si te acuerdas, pan, háseme sincero Que dice esta mujer que está diciéndome te quiero Resaca, sácame de la cabeza Por culpa de la cerveza Ya no me acuerdo de nada Ja, ja, ya, ya, ya mangerre saca, sácame de la cabeza Que anoche me besa y besa Ella apareció en mi cama y no me acuerdo Anoche estaba con mis panas vacilando Allí la vi con el novio estaba bailando Ay, yo no sé, no, no, no sé, pero tremendo lío Mezclé tequila, boca y ron y ahora estoy confundido Recuerdo que el party del activo y todo el mundo pa' la pared Pero estaba borracho, de seguro yo borré Ahora que me despierto y la veo, digo, ¿qué? 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 Resaca, sácame de la cabeza Por culpa de la cerveza, ya no me acuerdo de nada ¿Qué? Resaca, sácame de la cabeza Anoche me besa y besa Ella amaneció en mi cama y no me acuerdo Genio, no la mueve Fabricio Goldie Sound Manuel Turizo Julián Turizo La Industria Manuel Turizo La noche está buena pa' un pistoleo Pa' el LP pa' 512, DJ pa' un perreo Estoy fumando algo que me llegó por correo Bellaqueo y pa' el recreo, baby, fumeteo Aquí solo hay gata que le gusta el perreo Ejo, ejo ¿Dónde están los gatos que le gusta el maleanteo? El fumeteo El sobeteo Aquí solo hay gata que le gusta el perreo Ejo, ejo ¿Dónde están los gatos que le gusta el maleanteo? El billoteo El fumeteo Y si salgo pa' la calle a gastar la funda Van como por Quinten y he tirado segundas Yo fumando purino, ustedes doble funda Siempre calladito, pero vos no te confundas Que yo no, pero los mí andan ready La quito, pero mi cuello está heavy Me la llevo como si soy William Levy Un trisson con la amiga, pero ni son lesbis Ese culote a mí me mata Se pone psycho si se arrebata Por fuera fina, por dentro sata Quería conocerme y yo la puse en cuatro patas Ese culote a mí me mata Se pone psycho si se arrebata Por fuera fina, por dentro sata Quería conocerme y yo la puse en cuatro patas Salimos con la nueva, sin busca de gatas No hay que roncar, pero queremos al plata Pasa la chimba, de eso se trata Mi combo está bendecido, porque ya no hay ratas Todos los maleantes hacen a Billy Las motores de colores con mi pelo de Billy Que es original, mami, que es de panini Nos llevamos a la más linda como Krilin Aquí solo hay gatas que le gusta el perreo Ejo, ejo Y también unas cuantas que le gusta el maleanteo El brilloteo, el sobeteo Y aquí solo hay gatas que le gusta el perreo Ejo, ejo Y también unas cuantas que le gusta el maleanteo El brilloteo, el fumeteo Asesina, ese culo a mí me va a matar Atrevida, me mira pa' atrás cuando va a curear La puse en cuatro rápido, saco la cámara Mami, guarda, eso nadie tiene que saber La cara está por Chile, pero el culo en Canadá Está en 20 uñas como si fuera a correr Ella se luce en la oscuridad Cuando se marra el pelo me da con velocidad No veo problemático, mami, tranquila Que tengo más cortas que los de seguridad La noche está buena pa' un pistoleo Bar de pepa 512, DJ pa' un perreo Estoy fumando algo que me llegó por correo Bellaqueo y pa' recreo, baby, fumeteo La noche está buena pa' un teteo Ando por mi team y no es pa' un fobeo Solamente de niggas reales me rodeo Siempre voy por encima, baby, cero titubeo Hoy colemos a plata, en bajita callao Pero me sobran las pacas Fieja cabeza, lubey, hasta la bata Una libra semanal, ya parezco rata Ángel de pollo Uh, 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 uh Uh, 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 uh Uh, 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 uh Pa' de po' medallo, porque ya hicimos tickets Nos pusimos trajes cortos, le metimos pedacos, no importa que nos critiquen Ella que pida otra botella pa' que las baby se multipliquen Y yo le dije obvio, pero que diga que va a ser el otro weekend El reggaetón la pone freaky, freaky, prendiendo las moñas de creepy, creepy Llego en un maquinón y está con sus amigas dando vueltas por la city El reggaetón la pone freaky, freaky, prendiendo las moñas de creepy, creepy Llego en un maquinón y está con sus amigas dando vueltas por la city, city De las cinco, cinco van detrás de la torta, no tiene celo, una vez se reporta Dictive con la nalga redonda pa' las mesas que llegan en las mesas que adornan Se llevan el tipo en el panty, hoy andan sueltas y todas son chantí Sale en una pared pero le sale de gratis cuando la disco está llena de gatos y gáncer No sabía ser de noche, si era de día, estábamos en los coronas, se veía Luego merequizó como la policía, exclamó marihuana con la bebida Si te paga la luz, yo lo pongo a perder Me volteó y me dio ese culito que está la vez Pedió, pedió un piquito que chimba, se siente su boca de tanto perrear, ya no sobra la ropa Debajo del footy, qué rico me toca, se le está yendo la mano pero no me toca El reggaetó la pone freaky, freaky, prendiendo las moñas de creepy, creepy Llego en un maquinón y está con sus amigas dando vueltas por la city, city El reggaetó la pone freaky, freaky, prendiendo las moñas de creepy, creepy Llego en un maquinón y está con sus amigas dando vueltas por la city, city Con su amigas dando vueltas por la city, city Porque eres lo único que yo sé que... Con su amigas dando vueltas por la city, city Con su amigas dando vueltas por la city, city Aclamate con sus amigas dando vueltas por la city, city Z doble huele Se va solita pa' que el novio la cele Se canso de lo mismo No quiere que la huelen Anda sola Y a mi beba nadie la controla Hoy le tocan Una noche de esas que la calora A que no te atreves conmigo Aunque luego seamos amigos Tienes algo que no percibo Pero si me sigues te sigo Baila la la lame Ame, ame Baila la la lame Ame, ame Se prende candela escuchando vieja escuela Tiene una amiga rica parece en gemelas Ella me llama y el tigre vuela Me dice estoy en el área y todos los planes se cancelan Ella me espera, yo hago lo que quiera Me llama en ropa interior pa' que yo la viera Digo estoy afuera, se monta la bandolera La baby solo quería que yo me atreviera Una vaina sabrosa, con este reggaeton ella me rosa Parisera está bien jugosa Sin cuenta detrás Pero yo soy el que le da más Esta enviciada me dice por qué te vas A mi yo me quedo A que no te atreves conmigo Aunque luego seamos amigos Tienes algo que no percibo Pero si me sigues te sigo Baila la la lame Ame, ame Baila la la lame Ame, ame Piquete y tu figura Me bailame y sácame de duda Mami para esas ganas tengo la cura Hoy soy tu Romeo y tu mi aventura Ese booty está y un bajo parte de la pista Más dura que la de revista La quieren tumbar mucho pero no anda lista Tú tranquila que hoy andas con el alcista Yeah, yeah Tengo otro que aunque rebelarse Y conmigo quiere desquitarse, wow Nena dime que esperas Tengo claro que no es pa' amarrarse Decidió no contestarle Como antes pa' pasarla bien Me dijo más que nunca es tarde Y una vez al año se vale Decidió no contestarle Como antes pa' pasarla bien Me dijo más que nunca es tarde Y una vez al año se vale A que no te atreves conmigo Porque lo anunciamos amigos Tienes algo que no percibo Pero si me sigues te sigo Tú baila la 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 lame, amé, amé Sigue ahí Baila la la lame, amé, amé Baila la la lame, amé, amé Baila la la lame, amé, amé Señoritas latinas recuerden que Cuando se reúnen en el estudio W. Zion John Boy Que Produce Solo Shire Kimmy, Cleano, Noriega Siempre se va como ser un Dímelo Jumbo Los Navy Seals del Movimiento W Jumbo el que produce solo Dímelo Jumbo No le puedes decir a nadie Porque todo de nosotros es un problema Y aún no acuerdo de aquel día Dí esa canción Si yo se llegué a enterar Va a ser un papelón Solo le puedes decir a nadie Solo te estoy así a darle Porque todo de nosotros es un problema Y tú conoces mis intenciones Al frente de tus panitas no me menciones Tú tienes más opciones que doce corazones Pero cuando te tocan me llaman Aunque todo de nosotros sea un problemón Haciendo cosas triple X como tentación Con los ojitos chiquititos como desea don Dándote estable en la playa de Boquerón Llegué a esta dirección si todavía quieres El brillo de tus ojos, ¿tí a qué me prefieres? Me voy de tu room, me espero que tú me esperes Yo te lo pongo, tú no pongas nada en las redes Porque todo de nosotros es un problemón Y aún me acuerdo de aquel día Y aún me acuerdo de aquel día y esa canción Que si se llegan a enterar va a ser un papelón Eso no puedes decirle a nadie Solo te estoy así a estar de Porque todo de nosotros es un problemón Me acuerdo de esa noche Estaba dándotelo en tu cuarto Netflix nos estaba preguntando Si todavía seguimos mirando Estuvia en la cama dándonos candela Me había dicho que estaba soltero Tocando en la ventana su nombre estaba afuera Me la jugué pa' que nadie nos pierda, baby Esto de nosotros es un problemón Y no puedes decirle a nadie Solo te estoy así a estar de No se supone lo de tú y yo Pero dime cómo paro lo de tú y yo No le puedes decir a nadie Porque esto de nosotros es un problemón Y aún me acuerdo de aquel día y esa canción Que si se llegan a enterar va a ser un papelón Eso no puedes decirle a nadie Solo te estoy así a estar de Porque esto de nosotros es un problemón Que no es trago 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 Barbarito Díaz Con los diablos la azotea y contigo en el penthouse No estamos en Disney para el R con el Mickey Mouse Vamos a hacerte lo que hemos alado Ese culo es un Ferrari y yo te lo tengo parqueado Es mía pero se hace la que él no me conoce Prende el Gary Payton y ella siempre toce Dos lambas y un Bugatti y yo no compro Porsche Su número favorito es el 512 Dale, súbelo, sí Vete la sensora, eso hay Se te puso húmedo, sí Tírame por Instagram No me gusta, dale el número Dale, súbelo Prendemos la cama y fuego aunque ella fuma o no El que jugo con ella sabe que fue un error Tú tienes el video cuando quieras súbelo En RD dicen que tú eres la pampara Si se completa con Amelia, cantará Si nos atrapan, dice que ella no cantará Tiene dinero intocable que no gastará Los domingos pa'l bote, ella no está pa' correr, callar Quiere que yo baje y no sé si llegar hasta allá Se va a fuego, le gusta capotear en el canal Tú eres una descarada, a mí no me mientas, ma' Poner los títeres romántico La troca es nueva, tiene todos los plásticos Me tiene rápido como rifle automático Pendiente a cualquier movimiento errático Dale, súbelo, sí Que te da el sensor, eso hay Se te puso húmedo, yeah Tírame por Instagram No me gusta, era el número Dale, súbelo Prendemos la cama a fuego aunque ella fuma o no Ve que jugo con ella, sabe que fue un error Tiene el video cuando quieras súbelo Siempre que te veo, va a ver Tú te ves mejor que él Ponemos la casa de papel Pero te lo voy a meter El humo y el alcohol, todos los carros son el porno Me llamo Cristian, pero todos mis combis son dios La busco con la corta entre medio del mule y del asiento Llevo dándole once años y seis meses como tres Ella no le baja y si le baja pa' mamármelo Cuando lo prendas, te toca pasármelo Tiene dinero, pero le gusta estar cero Tengo millones, pero no me llamo Angelo Si tú no estás, me pongo como que guay Conmigo está full train, ya no trabaja en el part time Todas las combis son su brinto, los outfits son dios Me desponte la Yolan pa' ponerte a hacer el fly Off-white, la baby siempre night Cuando fume y bebe, es que está buscando un bailo El 8 se lo bebe, trae y la ejeputa está en su prime En ese culito está dieta, todo lo que come light Dice que le gustan los cantantes y los narcotraficantes Gasto 25 mil pesos en los implantes La nalga gigante, el cuello brillante Ahora está más dura de lo que está bajante Suba el penjao, suba el pH Pa' que fume, pa' que te emborrache En la cama yo te hago la triple H Una hija puta en mayúscula con la H Al volumen no le baje Le mandé dos mil para TH, móvil pa' que no trabaje Hacen en el Ferrari por el peaje Y sin condón pa' que el bicho no se me baje Dale, súbelo, sí Desde el ascensor, eso ahí Se te puso húmedo, sí Tírame por Instagram No me gusta ver el número Dale, súbelo Prendemos la cama, fue aunque ella fuma o no El que jugo con ella sabe que fue un error No tiene video cuando quiera, súbelo Rebata la muerte, ¿viste? Chico y corte My college Rebata la muerte, baby Rebata la muerte, John King Oh, 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 oh Oh, 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 oh La leyenda nunca más, baby Andamos en contra de la naturaleza Yeah, 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 yeah Ha llovido con córnitos, seca la represa Oh, 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 oh Dicen que lo que se va ya no regresa Y los sentimientos se fueron De mi cora y de mi cabeza Pebé, nuestro cuento se ha acabado Se cerró el libro colorín colorado Yo te quise pero eso fue en el pasado Y no hay remordimiento Yo te tiro la mano, pero Pebé, nuestro cuento se ha acabado Se cerró el libro colorín colorado Yo te quise pero eso fue en el pasado Y no hay remordimiento Y no hay remordimiento Yo te tiro la mano, pero Si alguien me pregunta ¿Qué? ¿Cómo has estado? Que vayan a tu cuenta, bebé Y que revisen todos tus estados Porque no sé ni una puñeta de ti Pero la nota recuerdo cuando te di Quiero que te venga y no te quedes aquí Echemos uno más y un final feliz Bebé, nuestro cuento se ha acabado Se cerró el libro colorín colorado Yo te quise pero eso fue en el pasado Y no hay remordimiento Yo te tiro la mano, pero Pebé, nuestro cuento se ha acabado Se cerró el libro colorín colorado Yo te quise pero eso fue en el pasado Y no hay remordimiento Yo te tiro la mano, pero Pa' qué forzar algo que ya no está, nena La luna media por ti ya no está llena Si no quisimos pero si no está, no está Tú por allá, que yo me voy por acá No hay resentimiento si nos vemos y quieres chingamos Si no nos damos la mano y como quiera bien quedamos Pa' que estar en guerra, bebecita, como un espartano Si podemos ser felices no suframos más en vano Andamos en contra de la naturaleza Yeah, 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 yeah Ha llovido con cojón y te saca la represa Oh, oh, oh Dicen que lo que se va ya no regresa Y los sentimientos se fueron De mi cora y de mi cabeza Pebé, nuestro cuento se ha acabado Se cerró el libro colorín colorado Yo te quise pero eso fue en el pasado Y no hay remordimiento Yo te tiro la mano, pero Pebé, nuestro cuento se ha acabado Se cerró el libro colorín colorado Yo te quise pero eso fue en el pasado Y no hay remordimiento Yo te tiro la mano, pero Ay, yo tranquilo, mame Ay, yo tranquilo, mame Dímelo Flow BK John Aldibell Slow Mic Yeah, yeah, yeah Ya lo nuestro se acabó Caducó Terminó Se extinguió Hacia el caserillo, hacia mi caserillo Yo soy de carentón, pero en la brega estamos fríos Cabrón es mi familia, vende droga hasta mi tío No hay miedo, me voy preso, mato y muero por lo mío Porque hacia el caserillo, hacia mi caserillo La baby tiene un hijo, eso no es nada, yo se lo crío Me dijo que le viene, pues entonces hacemos un trío Lo amo, pero me amo más a mí y no confío Yo camino como el rey o como sin cojones Me tiene que encerrar Y baby, este es el cabrón, esta es mi Jaycee de NBA, eh Tú sabes que si un enemigo coquetea Voy a sacar los cincuenta rifles de Grey, brrr Mi casa se río Lo que yo encendí, oh La guerra lo tiró en mal tiempo, sonrí No me sé que nunca ni las postejo en las redes Voy a ponerle el trabajo pa' si la nariz no se puede Siempre de esta fugabila hay una que sepa que se que Porque de esa puta cela no sé un cuartote de tele Pensando a veces miro tu retrato Prestígame el cojón, asesino esto Tú eres mi equipo con la que mato Chaque cinco y no ganas del campeonato Oh! 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 Porque así es el caserío, así es mi caserío Yo soy de calentón, pero la verdad estamos fríos Cabrón de mi familia, en la verdad está metido Ni miedo, me voy preso, me mato y muero por lo mío Porque así es el caserío, así es mi caserío La divirtieron y yo solo en nada se los crío Me dijo que les viene, pues entonces hacemos un trío Los amo, pero me amo más a mí y no confío Algunos no estamos muertos, pero no estamos vivos Caminando por la vida poseídos La paisa ha crecido Y nos duermo hace ocho años pensando en un puto operativo Y es de una organización de narcotráfico y me espera un centro de detención Y son treinta años que a mí me van a dejar Y yo sé que yo voy a perder la apelación Y me voy a fugar y no me voy a entregar Así es el caserío, así es mi caserío Yo soy de calentón, pero la verdad estamos fríos Cabrón de mi familia, en la verdad está metido Ni miedo, me voy preso, me mato y muero por lo mío Porque así es el caserío, así es mi caserío Me invirtieron un hijo y solo en nada se los crío Me dijo que les viene, pues entonces hacemos un trío Los amo, pero me amo más a mí y no confío B, b, bizarra Ey B, b, bizarra Sesión comienza La O.L.A. Y la primera esta vez de Argentina La segunda es de A.N.L. R.A. hasta la muerte hoy de This Rap Wey, ya se's ready, ya se's jodidman Yes Yo lo que ando es moviendo los kilis loculados, moviendo los kilis loculados, moviendo los kilis loculados, moviendo los kilis loculados, que levanten la mano los que tengan todos, moviendo los kilis loculados, moviendo los kilis loculados, moviendo los kilis loculados, moviendo los kilis loculados, que levanten la mano los que tengan todos. Girl, mujer, happy birthday, llego a darte el de los ojos verdes. Girl, mujer, happy birthday, llego a darte el de los ojos verdes. ¿Dónde están las guelas? Bailando quiero verlas. Voy a hacer la mía y entretenerla. En el 2022 los kilos se pasan por aplicaciones. Le dimos pa' Europa a los gringos tan jodones. Del party privado para alguien privado. Millonario amado, yo no soy Carrillo y soy el más amado. Llegamos a la disco y vieron los troces. La mami chula haciendo las poses. Esto es para ustedes, pa' que se lo gocen. Pila de hookah, pila de botellas, llegaron los bozos. Yo soy tempo, un placer más. Si me besen el VIP, me puedes besar. Puedes venir donde mí y beber de gratis sabiendo que... Yo soy tu mami y tú eres mi papi. Moviendo los kilos y los culados. Moviendo los kilos y los culados. Moviendo los kilos y los culados. Que levanten la mano lo que te encantó. Moviendo los kilos y los culados. Moviendo los kilos y los culados. Moviendo los kilos y los culados. Que levanten la mano lo que te encantó. Girl, mujer, happy birthday, llego a darte el de los ojos verdes. Girl, mujer, happy birthday, llego a darte el de los ojos verdes. ¿Dónde están las guelas? Bailando quiero verlas. Voy a hacerla mía y entretenerla. Si te digo que tan menudo la paca son de dos mil. Si te digo tan entero es pa' caber desde cien mil. Mil quinientos caballos a la goma como un misil. Volando como un cohete si disparo con fusil. Grábate, bebé, súbelo al TikTok. Tú estás bien del to' y sabes que estás buena. Buena la dominicana, colombiana y la chilena. La calle está buena, saca afuera cuarentena. Rerero con seguridad y locuero con la tropa. Quince años pegao, ni que bule tú me topa. El valor de tu carrera yo lo gasto en una ropa. Así calcula la muñeca hasta la vida te arropa. Moviendo los kilos y los culados. Moviendo los kilos y los culados. Moviendo los kilos y los culados. Que levanten la mano lo que te encantó. Moviendo los kilos y los culados. Moviendo los kilos y los culados. Moviendo los kilos y los culados. Que levanten la mano lo que te encantó.